Hola que tal gente de YouTube me presenta una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al próximo estreno de My Home Hero y es que básicamente este anime ha liberado por fin lo que es un trailer oficial y pues se nos ha liberado también un bueno básicamente la fecha de su estreno oficialmente este anime básicamente es de drama y suspenso de un padre que hará todo lo posible para proteger a su hija de aquella persona que no duda en agredir físicamente de ella está por llegar básicamente toda esta trama a la televisión nipona a la televisión en Japón y bueno la serie de anime está basado en el manga de My Home Hero reveló un nuevo e impactante video promocional como ya les había comentado el anime está programado para estrenarse en Japón en el mes de abril de este mismo año o sea que ya no falta prácticamente nada estamos a un mes y cacho de que se libere por fin o mejor dicho de que se haga por fin el estreno oficial de este anime y bueno en el video promocional de My Home Hero se presentó un fragmento de la canción que será utilizada como opening para este anime la idol japonesa Chiai Fujikawa fue elegida para interpretar el tema de apertura que se titulará I know Uta o Song of Love como ustedes lo quieran interpretar ya que aquí pues básicamente también lo traducen al inglés y bueno por otro lado la agrupación Ditsi Zunfist creo que se llama se encargará de interpretar el ending del anime que se titulará Decided perdón en mi inglés pero básicamente así se dice vaya la serie estará producida por el estudio de animación de Tezuka Productions y bueno también presentó como tal la casa productora la casa de animación presentó a los integrantes del elenco de voz de esta misma serie y también se liberó lo que es una imagen promocional para el estreno de este anime imagen promocional que por cierto se las voy a estar dejando a lo largo de toda esta noticia o si quieren verlas en toda su definición se las voy a dejar también en lo que es mi canal de Discord que por cierto la invitación se las dejo en la descripción del video ahí también van a poder encontrar lo que es el enlace directo a lo que es el trailer oficial ya que a lo largo de toda esta noticia nada más estaremos viendo algunas imágenes ya que por temas de derechos de autor ya saben que no las puedo poner completas pero pues ahí van a poder encontrar el enlace directo y pues bueno gente esta ha sido toda la noticia del día de hoy espero que el video les haya gustado si fue así ya saben que pueden suscribirse, darle like y compartir esto ha sido todo y hasta pronto chao chao